Bueno, ¿qué es un nanomaterial? Es la pregunta básica con la que vamos a partir ahora. ¿Qué es un nanomaterial? Bueno, todas las exposiciones que siempre se hablan de nanomateriales, nanotecnología, nanosciencia, siempre comienzan con esta diapositiva. A ver, de forma general, la forma popular en la que se definen los nanomateriales son materiales que tienen una dimensión, que puede ser, o sea, los materiales tienen tres dimensiones, pero por lo menos que alguna de ellas se encuentren entre 1 y 100 nanómetros. Y lo otro que es interesante es que presentan propiedades diferentes al material con mayores dimensiones. El material con mayores dimensiones normalmente siempre se llama bulk. En adelante voy a utilizar, cuando yo me refiera al bulk, me voy a refierar al material grande, al macroscópico, al que se ve comúnmente. Entonces, en la imagen podemos ver más o menos una comparación de las dimensiones con el cabello que tiene aproximadamente un diámetro de un milímetro. En la escala de los micrómetros ya encontramos los que son células comunes, como células rojas de la sangre, y a partir de ya la escala de los nanómetros nos estamos encontrando con entidades biológicas que pueden ser los virus, las proteínas y el DNA. Entonces, en esa escala, por ahí, entre los 100 y un nanómetro nos encontramos con, por ejemplo, nanopartículas, nanotubos de carbono y estas estructuras de carbono también en forma de pelota, creo que son las buquibuelas. Pero bueno, eso que les estoy mencionando, a propósito, siempre que les interese, muchas de las opciones que yo hago, aquí abajito siempre voy a poner la referencia. Entonces, si quieren extender un poquito más también, generalmente es la referencia de donde es acá, para que extiendan un poquito más lo que estoy explicando aquí, o es la referencia de la imagen. Entonces, esto creo que hace referencia a la imagen. Entonces, un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Y lo que les estoy mencionando es más o menos la idea general que se tiene en nanomateriales. Sin embargo, no existe una definición ampliamente aceptada sobre qué es nanomateriales, pero sí se entiende que deben ser materiales entre 1 y 100 nanómetros. Y lo otro que también siempre se recomienda, no que se recomiende, sino que cuando ya hay propiedades diferentes al material en mayores dimensiones, entonces ya también se podría estar hablando que tenemos nanomateriales. Entonces, como les menciono, no es una idea totalmente aceptada. Por ejemplo, la Comisión Europea define el nanomaterial como un material natural incidental manufacturado que contiene partículas en Estados Unidos como agregado, donde el 50% o más de las nanopartículas en la distribución de tamaño numérico, una o más dimensiones, o sea, por eso les dije de las tres dimensiones puede ser una o más, se encuentran al rango de 1 a 100 nanómetros. Entonces, esa es la definición que da la Comisión Europea. También tenemos, por ejemplo, la definición que da la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la USFDA, que normalmente es la FDA, que define a un nanomaterial como un material que tiene al menos una dimensión en el rango de 1 a 100 nanómetros y exhibe fenómenos dependientes del tamaño, que es lo que yo les estaba indicando anteriormente. Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí no está indicando que sea el 50% de las partículas de la distribución que tenga eso, pero la Comisión Europea sí lo estaría exigiendo. Entonces, hay distintas definiciones de nanomateriales que a veces son excluyentes en algunas partes, pero otras se solapan también. Entonces, por eso es que la definición anterior es una definición más general, pero, por ejemplo, aquí tenemos estas dos definiciones. Pero, a ver, y volviendo al tema de las propiedades, por ejemplo, ¿qué propiedades surge al llevar los materiales a la escala nanométrica? Por ejemplo, hay cambios en el punto de fusión, a veces, normalmente hay una disminución en el punto de fusión. Los metales en estado macroscópico tienen un determinado punto de fusión, ven disminuido el punto de fusión cuando está en escala nanométrica. También la conductividad eléctrica y térmica, la magnetización, la actividad catalítica, el área superficial, la reactividad y las propiedades ópticas en general cambian. Pero también va a depender mucho de qué tipo de material se tenga. Por ejemplo, llegas a un determinado valor en la escala nanométrica y probablemente hay un cambio en la conductividad térmica, pero no en la magnetización. Entonces, no es que se den todos esos cambios al mismo tiempo y dependerán también de las propiedades que tenía el material previamente, ¿no? O sea, me refiero en escala nanométrica. Por ejemplo, en la imagen podemos ver lo que es el oro, y a eso yo me refiero con el vulcán. Ven que es el oro en estado macroscópico. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos el oro en estado nanoparticulado? Por ejemplo, aquí vemos una serie de suspensiones de nanopartículas de oro y abajo vemos más o menos el diámetro y vemos cómo las propiedades ópticas de la suspensión se ven en distintos colores, dependen del tamaño de las nanopartículas. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que la escala en la que se encuentre el nanomaterial influye en las propiedades que puede tener. Entonces, ven cómo hay una variación. En este caso, ese es el fenómeno de la absorción del plasmón. Y entonces, eso brinda distintas propiedades ópticas al oro. El oro en estado vulc es dorado, pero ya aquí ya va de rojo a violáceo, dependiendo del tamaño de las nanopartículas. Y estas propiedades únicas dependen de las dimensiones, como aquí están viendo, depende de qué tamaño tiene la nanopartícula, pero también depende de la forma. Si es que la nanopartícula es, digamos, una esfera, va a tener una determinada propiedad, pero si, por ejemplo, se encuentra en forma de un cubo o algo un poco más irregular, las propiedades también van a ser ligeramente distintas. Entonces, además de que dependen tanto de las dimensiones y la forma, también depende de la extensión de las superficies de los materiales, qué tan rugoso es el material. Y se producen por la alta relación área-volumen, los defectos superficiales y los defectos cuánticos presentes en los nanomateriales. A ver, lo que sucede es que cuando tenemos los materiales en escala macro, ahí funcionan las leyes de la física clásica, funcionan de manera adecuada. Pero ya cuando nos acercamos a la escala nanométrica, por la misma escala, ya los efectos cuánticos ganan una mayor relevancia en las propiedades que se presentan. Y el otro factor que influencia eso es la extensión de la superficie. Quiere decir que, y lo veremos en las siguientes diapositivas, que a medida que hay una reducción en el tamaño, aumenta el área superficial de las partículas o de los materiales. Entonces, tanto por los efectos cuánticos, como por los efectos de superficie, es lo que brindan estas nuevas propiedades que surgen de simplemente tener el mismo material, el mismo compuesto, y llevarlo a la escala nanométrica. ¿Hasta aquí surge alguna duda? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿Todo bien, muchachos? Perfecto, entonces, por si acaso... Vamos a ver si alguien se está quejando en el chat. No, no, nadie se quejó en el chat. Vamos a ver. Bueno, como les estaba comentando inicialmente, hay una definición ligeramente aceptada por la mayoría, que va entre 1 y 100 nanómetros. Sin embargo, también depende mucho del área en el cual se esté trabajando con las nanopartículas. Por ejemplo, en el área farmacéutica, y como dice aquí, para las nanopartículas, para fines farmacéuticos son partículas coloidales sólidas que varían el tamaño de 1 a 1.000 nanómetros. Entonces, ven que ya está entre 1 y 1 micrómetro, que 1 micrómetro equivaldría a 1.000 nanómetros. Los del área farmacéutica, y los que normalmente trabajan con nanopartículas poliméricas, consideran también, si hay una partícula que tiene, digamos, 500 nanómetros, que eso puede ser considerado como una nanopartícula. Entonces, dependiendo del área en el cual nosotros estemos trabajando, va a ser ese... Esa limitación en cuanto al rango de tamaños va a ser un poco más flexible. A ver, lo que sucede es que cuando se trabajan con polímeros, es muy difícil obtener, que no sea imposible, pero sí es muy difícil obtener partículas poliméricas por debajo de 100 nanómetros. Y en el área farmacéutica, a veces tener una partícula de 200 nanómetros que pueda ser cargada con algún fármaco, es suficiente como para las aplicaciones que se buscan con esas partículas. Entonces, como están en el rango de los nanómetros, pero por encima de 100, y esas partículas presentan unas propiedades diferentes a las partículas más grandes, partículas que están, digamos, por encima del micrómetro, ya no se distribuyen tan bien por el cuerpo o son capturadas más fácilmente que las partículas de, digamos, 200 nanómetros. Entonces, es por eso que tienen unas propiedades distintas y a veces en el área farmacéutica o en lo que es nanopartículas poliméricas, pues, llegan a considerar partículas de ese tamaño como si fuesen nanopartículas también, ¿no? Entonces, que consisten en materiales macromoleculares, los que tienen un principio activo que puede ser un fármaco o un material biológicamente activo como el ADN o ciertos genes que buscan transportar, que se encapsula de algunos que entonces este principio activo lo atrapan, lo encapsulan o lo absorben y lo tienen ahí, ¿no? Entonces ven que esta ya es una definición, por ejemplo, de la enciclopedia de nanociencia y nanotecnología, pero que ellos ya consideran lo que es nanopartículas para el área farmacéutica, ¿no? Y en la imagen, por ejemplo, podemos ver aquí partículas que algunas están cerca de 180 nanómetros, son nanopartículas de púlica prolactona cargadas con un fármaco que es este talocianina de zinc. Entonces, con esto les quiero dejar en claro que a veces no es muy estricta esta definición de nanomateriales. Depende mucho de para qué estemos buscando estas, qué aplicaciones tenemos pensado darles a las nanopartículas, pero también depende del área, pues, ¿no? Los que normalmente trabajan en nanopartículas inorgánicas, ellos sí se fijan mucho más en lo que es las propiedades que emergen de llegar a la escala nanométrica. En cambio, los de nanopartículas poliméricas, pues, les interesa más cuál es la aplicación. Y, bueno, es eso, es que para ellos es un poco difícil llegar por debajo de 100 nanómetros. Ahora, en nanomateriales, podemos tener las nanomateriales de manera general en tres tipos de configuraciones geométricas. Hay más, que son un poquito más irregulares, pero partemos con qué es una nanopartícula, una nanofibra y una nanoplaca, pues, ¿no? Entonces, aquí vemos que una nanopartícula, aquí partícula, es un nanoobjeto con tres dimensiones externas en la nanoscala. Entonces, vemos en la imagen aquí también, que más o menos estas nanopartículas deberían tener unos 20 nanómetros, y en todas sus dimensiones, pues, están dentro de la nanoscala. En cambio, la nanofibra es un nanoobjeto con dos dimensiones externas similares en la nanoscala y la tercera dimensión significativamente más grande. Entonces, uy, esta debe ir abajo y luego la nanoplaca. Pero acá tenemos esto de aquí sí corresponde a la nanofibra, que serían como fibritas, o sea, ¿dónde está la escala nanométrica? En esta parte de aquí, pues, ¿no? Tiene dos dimensiones en la escala nanométrica. Todo lo que es el radio, pero longitudinalmente, pues, es esta por encima de la escala nanométrica, normalmente son micrómetros. Y una nanoplaca es un nanoobjeto con solo una dimensión en la nanoscala, que sería más o menos la altura de las plaquitas. Entonces, aquí también vemos, no recuerdo exactamente de qué material es, pero sí se dan cuenta que, por ejemplo, esto sí ya está en la escala de los micrómetros, lo que sería el largo y el ancho, pero la altura de la placa sí ya se encuentra en lo que es la nanoscala. Ahora, probablemente ustedes piensen, bueno, deben ser materiales distintos, pero según el artículo que yo he conseguido, se trata del mismo compuesto, pero los investigadores lo que han hecho es, variando las condiciones de síntesis, han obtenido el mismo compuesto en distintas presentaciones, tanto como nanopartículas, nanoplacas y nanofibras. Existen configuraciones mucho más extrañas, por ejemplo, en nanopartículas podríamos tener esferas, podríamos tener cubos, podríamos tener triángulos, también se obtienen formas irregulares, como si hay una forma bien interesante, que es algo así como una flor que se abre, también se tienen ese tipo de configuraciones, pero bueno, son básicamente subtipos de las nanopartículas, estas son básicamente las formas generales en las cuales podríamos tener los nanomateriales. Como les estaba comentando, cuando uno lleva la escala nanométrica, hay un aumento en la relación área-volumen, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo con una arista de 4 centímetros, vemos que el área superficial serían 96 centímetros cuadrados, pero si exactamente este cubo nosotros lo partimos en 8 partes iguales, ya cada uno de esos cubitos tendrían 2 centímetros de arista, y al considerar el área que se está formando, el área de todos los cubos, y obviamente el área de cada cubito, el área superficial de cada cubo es 24, como son 8 cubos, vemos que hay 192 centímetros de área superficial, que es distinto a los 96 centímetros cuadrados que teníamos del cubo grande, entonces vemos que a medida de que se reduce la escala de los objetos, aparece una mayor área, ¿por qué? porque, a ver, esta área que nosotros estamos viendo aquí, esas áreas internas, antes se encontraban dentro del objeto grande, pero al momento de hacer la partición, ya estamos dejando al descubierto estas áreas, entonces se está formando nueva área que antes no existía, entonces, por ejemplo, tenemos el área, bueno, aquí están el área, que es 6L al cuadro y el volumen, entonces si nosotros hacemos un gráfico en el cual dividimos lo que es el área con respecto al volumen, por ejemplo, tenemos aquí el área que es 6L al cuadrado y el volumen L al cubo, si nosotros dividimos área entre volumen, pues tenemos que la revisión área entre volumen es igual a 6 entre L para cubos, entonces vemos que a medida de que nosotros disminuimos el valor de L, que sería la arista del nanocubo, entonces hay un aumento también en la relación área-volumen, por eso es que inicialmente les estaba comentando los efectos de superficie también juegan un papel muy importante en los nanomateriales y lo vemos de aquí, de esta grafiquita podemos ver que a medida que se disminuye la arista de los cubitos hay un aumento en esta relación, entonces eso que quiere decir que hay mayor cantidad de área a medida que disminuye el tamaño del objeto, podemos ver también lo mismo si es que consideramos una esfera, tenemos el área de la esfera, el área superficial, el volumen de la esfera y cuando hacemos la relación área entre volumen también vemos que a medida de que el radio de la esfera disminuye también aumenta esto, entonces en general con cualquier objeto que nosotros tomemos, a medida que disminuimos el tamaño de ese objeto, vemos que la relación área-volumen, que es dividir el valor del área entre el valor de volumen, disminuye a medida que disminuye, perdón, aumenta a medida que disminuye el tamaño, las dimensiones del objeto. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué es importante? Bueno, tiene mucha importancia, a ver si, porque, a ver, las nanopartículas tienen una alta fracción de sus átomos en la superficie de la partícula y una gran área de superficie por unidad de volumen, que es el A entre B que estaba mencionando inicialmente. Esas características aumentan en magnitud cuando disminuye el tamaño de la partícula. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos una nanopartícula que tenga, digamos, 28 nanómetros, ¿qué porcentaje de todos sus átomos están en la superficie? Hay aproximadamente un 2.9% de átomos que están en la superficie. Pero, a medida que nosotros disminuimos el tamaño, en la parte de arriba, vemos que hay un aumento en el porcentaje de átomos que están en la superficie. Ya cuando llega a 1.13 ya vemos que la mitad de los átomos que conforman ese nanomaterial están en la superficie. Y eso se deriva de esto que estaba comentando, ¿no? A medida que formas el tamaño aumenta el área superficial. Entonces, con los átomos de la superficie me refiero a estos átomos. Como ven en la imagen, todos estos atomitos, a medida de que vas disminuyendo el tamaño de la partícula, se acomodan en la superficie, se distribuyen en la superficie y hay menor cantidad de átomos que estén atrapados dentro de lo que es el volumen del átomo. Entonces, esta tabla es muy interesante para ver cómo a medida de que disminuyes el tamaño de la partícula aumenta el porcentaje de átomos en la superficie. ¿Y qué sucede? Como nosotros tenemos una mayor cantidad de átomos en la superficie, quiere decir acá es el 50%, entonces, las propiedades del conjunto de esta partícula van a ser las propiedades de la superficie como las propiedades que se encuentran dentro de la partícula. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una partícula de 28 nanómetros, solo el 2, casi el 3% representaban los átomos de la superficie. Entonces, los fenómenos de superficie no son tan intensos en esta partícula como en una partícula pequeña en el cual el 50% de los átomos dominan la superficie, pues se encuentran ahí. Entonces, es por eso que los efectos de superficie se hacen importantes en los materiales a escala nanométrica. Otra cosa que es interesante a tomar en consideración con los átomos de superficie es que si tú tienes un átomo dentro del, creo que aquí no lo puse, pero un átomo que se encuentre dentro de la nanopartícula, es decir, dentro del volumen, se encuentra perfectamente coordinado por todos lados, es decir, si es un átomo que está en el volumen adentro, que no está en la superficie, que está coordinado con 8 átomos, entonces, tiene 8 átomos tanto por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por atrás y por delante, entonces, se encuentra perfectamente coordinado. Pero, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, este átomo que está en la superficie, este de aquí, no tiene otros átomos del mismo material que se encuentran por arriba, ni por esta parte de aquí, de este costado, entonces, se dan cuenta que hay un desbalance en la coordinación atómica, entonces, como no se encuentran perfectamente coordinados, hay una distorsión también, si es que es un material cristalino en esa, en las propiedades que emergen de las propiedades cristalinas, entonces, hay una distorsión en la estructura cristalina que no es la misma que están en los átomos que están en el volumen, porque ellos sí están perfectamente coordinados, pero los de la superficie no, entonces, van a presentar obviamente unas propiedades que son distintas a las de los átomos que están en el volumen. Hasta aquí, señores, ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿todo está bien? Hola, Jaime, sí, sí tengo una duda. ¿Me oye? Sí, más o menos. A ver, voy a hablar del audio. Dime. En la diapositiva 6. Ya. Ya. A ver. y que más interese el área, pero, ¿en qué casos este tamaño de partícula pudo haber afectado al cuerpo humano, no? Porque puede haber, en caso que haya generado un rechazo del ser humano, o no sé si traes algo al respecto. Ah, ya, perfecto, es eso. Te escucho mejor ahora. ¿Sí? Sí, te escucho mucho mejor ahora. ¿Repito la pregunta? Sí, para que te escuchen tus compañeros también. Este, sí, recuerda, me acuerdo que has hablado de que usualmente para aplicaciones farmacéuticas se han logrado a 200 nanómetros generalmente y que lo que ha importado más es el área superficial de estas, estas, estas partículas poliméricas, pero, ¿y hasta qué punto el tamaño, este tamaño de estas partículas ha podido afectar o ha podido ocasionar un rechazo del cuerpo humano, ¿no? Al cazar ya, perfecto. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que, a ver, cuando, para aplicaciones biomédicas hay dos, yo lo clasificaría en dos tipos de aplicaciones, ¿no? Tanto las aplicaciones que son in vitro y otras aplicaciones que son in vivo. entonces las aplicaciones in vivos serían inyectar estas nanopartículas dentro del cuerpo humano y las aplicaciones in vitro serían hacer, por ejemplo, este, análisis utilizando partículas. A veces tú tienes, por ejemplo, una muestra de sangre y quieres separar de esa muestra de sangre una determinada molécula. Puedes utilizar partículas magnéticas para que atrapen esas moléculas, las separas y concentras. Entonces, eso podría ser una aplicación in vitro. Las aplicaciones in vivo ya estarían, serían utilizar estas partículas, inyectarlas dentro del cuerpo y que cumplan una determinada función que nosotros deseamos, que claro, va a depender de las propiedades de esa partícula y tenemos que saber escogerlas. Ahora, por ejemplo, nanopartículas que están, digamos, en el rango de 10 a 100 nanómetros pueden pasar por dentro del torrente sanguíneo y no ser capturados por los macrófagos, que serían este sistema de defensas que nosotros tenemos para que patrullan y que se encargan de ver todo lo que son virus, bacterias o cuerpos extraños que no pertenecen al cuerpo. Cuando reconocen que no es algo que pertenece al cuerpo, pues atacan, lo encapsulan, se lo llevan y lo llevan normalmente para el hígado, para los riñones y después se desechan. Entonces, el hecho es que se trabajen nanopartículas en esta escala es porque facilita que estas partículas que, o sea, el tamaño que ellas tienen les da la propiedad de que no son tan fácilmente identificables por los macrófagos. Entonces, a veces, cuando tienen una partícula que sea de unos mil nanómetros, es más obvio para los macrófagos ver esa partícula, reconocerla y desecharla. En diapositivas que vamos a tener más adelante vamos a ver esa propiedad también, que es interesante al momento que nosotros escojamos la aplicación, también tener en cuenta el tamaño de la partícula, dónde vamos a aplicarla y también algo que también es interesante es que no podemos hacer que estas partículas siempre pasen desapercibidas porque si, por ejemplo, es una partícula que es inorgánica, que no es biodegradable, pues va a quedar acumulada dentro del cuerpo y tampoco queremos que suceda eso, nosotros queremos, lo que se busca es inyectar las nanopartículas que cumplan su función y después de alguna manera desaparezcan, si son biodegradables pues van a ser reabsorbidas, pero si por ejemplo tenemos óxido de silicio que si bien no es tóxico pero puede acumularse y con el tiempo podría generar algún tipo de problemas, entonces nosotros queremos que también después de cumplir su función sea atacado por los macrófagos y retirados, entonces más adelante vamos a ver esa relación entre cómo el tamaño hace que estas partículas sean un poquito más viables dentro del cuerpo humano pero no es el único factor además del tamaño hay factores además que debemos tomar en cuenta como por ejemplo el área superficial la química de superficie la carga superficial la funcionalización entonces es uno de los factores pero no el digamos el principal por decir así sino es una combinación de todos estos factores los que nos permitirá llevar y llegar hacia que la aplicación sea la adecuada ¿no? bueno creo que ¿quedó claro? sí, sí, sí ya, perfecto ¿puedes silenciarte por favor? ¿alguien tiene otra duda? ¿alguien tiene otra duda? ¿no? bueno si todo ha quedado bien ¿les parece si tomamos un receso de 20 minutos? son las 3 y 22 volvemos a las 3 y 40 ¿les parece? señores o al menos en el chat escriban ok yo digo que está bien ¿sodio ¿sodio algún y está bien